Muy buenos días, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, soldados y conquistadores españoles castigados por los excesos cometidos durante la conquista de México. Como ustedes ya lo saben, el actual gobierno federal insiste en que el reino de España nos debe pedir una disculpa por los excesos cometidos durante la larga conquista de México. Ya que todos pensamos que la conquista de México se limita a la conquista de la ciudad de México, Tenochtitlán, cuando los soldados españoles al mando del capitán Hernán Cortés someten y dominan a los soldados mexicas encabezados por sus platoanis Moctezuma, Socoyotzin, Huitláhuac y Cuauhtémoc. Sin embargo, esto sabemos que se lleva entre 1519 y 1521. La conquista de México fue mucho más larga de lo que se piensa, porque no se limitó a la conquista de lo que hoy es el Valle de México, sino a todo lo que conlleva el actual territorio mexicano y en su momento parte de lo que hoy es el sur de Estados Unidos. Varios fueron los hombres que conquistaron estos extensos territorios para la corona española. Y como sabemos, los soldados que se encargaron de esto no fueron hermanitas de la caridad, ya que fueron aventureros que salieron de España con la intención de enriquecerse, u otros eran hombres que purgaban condenas en distintas cárceles de la península por diversas causas. Entonces, cuando empiezan las expediciones hacia el continente americano, muchos prefieren emprender la aventura que morir en una cárcel purgando su condena por los delitos cometidos. Los principales conquistadores que fueron juzgados y sometidos por las cortes novohispanas y por la corona española, porque, contrario a lo que se piensa, la corona española encabezada por los reyes en aquel entonces, Carlos I o V del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe II, Felipe III y Felipe IV de Asburgo, estaban perfectamente conscientes de los abusos que sus soldados habían cometido durante la conquista de México, particularmente en contra de las tribus indígenas a las cuales asolaban, quitándole sus riquezas, invadiendo sus pueblos, quemando sus casas, etc. Trataron de combatir esto, al igual que las cortes novohispanas, comandadas y dirigidas por los respectivos virreyes. Hoy haremos una breve lista de los tres conquistadores españoles que más destrozos y más excesos y abusos cometieron durante la conquista del extenso virreinato de la Nueva España, hoy México. El primero de ellos es Nuño de Guzmán, un hombre sanguinario cuya desmedida ambición lo llevó a dominar a los pueblos, a quemarlos, a quitarles sus tierras, a abusar de las mujeres indígenas, con el objetivo de obtener cientos de riquezas que las más de las veces estaban en su mente torcida. Nuño de Guzmán es conocido por fundar la ciudad de Guadalajara, capital del hoy estado de Jalisco. Es decir, que Nuño de Guzmán es el encargado de fundar el actual territorio jalisciense. El siguiente, Pedro de Alvarado, que todos conocemos y al que los indígenas le llamaban Tonatiuh, que quiere decir el señor Sol, dado que Pedro de Alvarado tenía la cabellera bastante rubia, es recordado por provocar la matanza del Templo Mayor, además de ser el responsable de la sanguinaria conquista de la isla de Cuba, que formó parte política y administrativamente de la Nueva España. Y finalmente, Luis de Carvajal, el hombre que se encargó de conquistar el norte del virreinato de la Nueva España, fundando el Reino de León, el actual estado de Nuevo León. Luis de Carvajal fue acusado por practicar el juraísmo, es decir, ser un cristiano converso, y todos estos hombres purgaron sus condenas en una cárcel y murieron de viejos sometidos a terribles torturas. Y mientras que los más afortunados se salvaron pagando una cuantiosa multa. Entonces, como ya sabemos, la corona española ya se encargó de juzgar y castigar a estos hombres que cometieron abusos durante la conquista de México. Muy bien, amigos, yo me despido. No sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, mitos y novedades en la historia de México, a través de mi Facebook personal, Jesús Vázquez Trujillo. No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video. Y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. No se olviden de leerme todos los jueves en el video digital Verdad es Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y todos los viernes en el video digital La Otra Plana, con sede en Torreón Coahuila. Además de escucharme todos los miércoles a través de la emisora Radio Líder San Luis, a través de la fanpage Radio Líder San Luis y de la website www.radiolidersanluis.com e instalar la aplicación de Radio Líder San Luis en sus dispositivos iPhone para que nos sigan en todo momento a través de mi correo electrónico jjvt1984.com y a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110, donde siempre estaré al pendiente de sus amables comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima semana.